En el aeropuerto de Santiago nos estamos preparando para ampliar muy pronto el Terminal Nacional. Hoy día realizamos pruebas integradas con más de 300 voluntarios que simularon procesos de embarque y desembarque de vuelos dentro de Chile. La verdad, muy realista. Nos hicieron hacer todo el proceso que hacen los pasajeros reales de los vuelos. Se vive la realidad misma de la experiencia de los pasajeros. Hemos aprendido bastante de cómo está funcionando la nueva Terminal. Y pues bueno, agradecemos mucho esta instancia, a Nuevo Pudahuel, a todos los que hicieron posible que pudiésemos participar en esta actividad. Trabajamos mucho tiempo en esto para tener la pronta inauguración de nuestro nuevo espigón y tener mucho más espacio y también tener las comodidades para nuestras aerolíneas. De esa forma queremos asegurar una gran experiencia de viaje para nuestros pasajeros. Muy pronto les contaremos más detalles. ¡Gracias!